Mi nombre es Fabio Rotálvaro Mosquera. Voy a invitarlos a que conozcan este recorrido. Este se llama Sendero Valle de los Abarcos. Dentro de este recorrido encontramos aves, cascadas. En este momento nos encontramos encima del cerro del India Costado. Esto hace parte de la pata de la Sierra de la Macarena. Esto se hace parte de uno de los tantos senderos que estamos priorizando. La temática de nosotros es el ecoturismo, turismo comunitario. Gracias a Más Capaz, a ese proyecto que se viene dando hace rato. Primero fue un tema de formalización. Ya nos formalizaron como finca ecoturística belladista, denominada Virador del Amor. Gracias a eso tiene un proceso de camarón y comercio, NRT, Registro Nacional de Turismo. Con lo del turismo buscamos que esto nos vaya generando un cambio en la economía. Porque ahí llega un recurso económico que va a cambiar un poco la dinámica de lo que veníamos haciendo. Era la ganadería extensiva y ahora pues estamos más en lo agrícola. Nosotros nos presentamos y fuimos escogidos para hacer todo el proceso técnico. La asistencia técnica del componente turístico del proyecto Más Capaz. Construimos junto a las comunidades un modelo de operación turística, un modelo de promoción. Y proyectamos la adecuación y puesta en marcha de unos senderos, de 10 senderos turísticos. Lo primero que hicimos fue hacer la geolocalización de los senderos. Entonces con la gente hicimos la traza. En este momento estamos trabajando en el Valle de los Abarcos. En ese sendero nosotros como comunidad ya le hicimos el ejercicio de escapotaje, digamos de demarcación del sendero por donde va a quedar. Con parques nacionales, cada uno de los ingenieros también se le hizo un track. Ellos tomaron medidas para venir a hacer unas implementaciones. La idea es hacer un sendero comunitario que sea certificado por las autoridades ambientales y que se pueda hacer de manera organizada y de manera responsable por el medio ambiente. Y hemos ido recibiendo capacitaciones. En el caso mío pues ya soy guía, experto, local, baqueando, no creo que ya sería más capaz. El turismo es un medio. Es un medio para sanar, es un medio para reconciliar, es un medio para cambiar la economía. El turismo en esta región también es un turismo cultural. Tiene que ver con la producción de alimentos, tiene que ver con la tierra, tiene que ver también con la conservación. Recuerden que el campesinado tiene varias dimensiones. Hoy día gracias al proceso de paz, gracias a la firma de los acuerdos, respiramos otro aire. Es decir, respiramos un aire de paz, un aire de tranquilidad, tenemos otra visión. El turismo comunitario es nosotros prestar un servicio de lo que hacemos, de lo que somos y vender la experiencia de cómo vivimos. Les podríamos prestar el servicio de hospedaje. Tenemos una cabaña con la capacidad para 12 personas. Senderismo, servicio de senderismo, de cascada, donde le incluimos miradores. Servicio de vianza, andamos a prestar servicio de gastronomía en nuestras cocinas. Después podemos prestar una muy buena gastronomía de aquí de la región, como un piquete de gallina criolla. Algo muy nuestro, muy genuino de nosotros. Reino, bienvenidos. Todo el que quiera aportar un granito de arena, bienvenido. Y de eso se trata, entre todo sacar este proyecto adelante. Solo me queda agradecer a Más Capaz, al Instituto Sinchi, a los donantes de la Unión Europea, a Parques Nacionales. Hemos ido trabajando de la mano con todos ellos y hemos ido llevando a cabo todos juntos este proceso. Y aquí estamos para que trabajemos de la mano. Muchas gracias. Gracias. Gracias.